Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Mike Mosseroll y Josh Rosenstern. También Dave Smith nos acompaña y es un placer estar con ustedes el día de hoy. Y estudiar la palabra de Dios juntos. Nosotros no estamos allí todavía, pero estamos muy cerca de las profecías que Daniel entregó que realmente proclamaron la historia. O bueno, no sería historia en aquel momento, pero proclamaron los eventos futuros hasta el futuro eterno. Y nosotros hemos elegido estudiar toda la Biblia o toda la Biblia, sino todo el libro de Daniel. Pero yo he estado queriendo entrar en la parte profética y yo creo que muchos de ustedes también. Y saben qué? Vamos a hacer lo siguiente, Dave. Vamos a empezar en el versículo 25 también, por favor, en el capítulo 5 de Daniel. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. La repetición de la palabra Mene anuncia la proximidad del juicio. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. En realidad, la palabra Mene, que fue repetida dos veces, significa enumerado, enumerado. La repetición fue por el énfasis y declarar el hecho del cumplimiento inmediato lo que sucedió. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. La palabra Tekel significa pesado. Ahora, este versículo 28 es donde nos quedamos en la previa programación. Vamos a leerlo. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. No hay contradicción en las escrituras. La palabra Uparsin, Uparsin, es el plural de la palabra Pérez, lo que significa división. Así que significa que el gran imperio babilónico será dividido y dado a los medos y persas. El septuagita dice, numerado es el tiempo de tu reino. Tu reino cesa, cortado y terminado, ha sido tu reino. A los medos y los persas ha sido entregado. Aprendemos muchas cosas mientras leemos este gran libro. Especialmente cuando leemos los versículos que acabamos de leer. El hecho de que Dios es quien establece reinos y derriba reinos. Y yo quiero que usted piense en eso un momento. Él no está sentado simplemente viendo las manillas en el reloj. Él no está haciendo eso. Él activamente está envuelto. Ahora, y algunos pueden hacer la pregunta. Por ejemplo, Belsasar. Podemos entender a Nabucodonosor y hay algunos, o hay alguna prueba de que le entregó su vida y corazón al Señor. Pero Belsasar no tenía interés de Dios en lo absoluto. ¿Por qué Dios permite que él vaya al trono? Dios es Dios. Él puede cambiar la situación, ¿no? En muchas distintas maneras. Pero Dios toma decisiones en muchas cosas, muchos factores. Toma decisiones en las decisiones o actitudes presentes sobre lo que es el imperio babilónico. Toma decisiones sobre el futuro también. Él conoce el futuro. Nosotros no. Y también él hace cosas que tienen que ver con la espiritualidad o la falta de espiritualidad en el tema que se esté tratando. Tenemos que entender que Satanás es el príncipe de los poderes del aire, el Dios de este mundo presente. Y yo creo y quiero que los hermanos también compartan su punto de vista. Yo creo que Dios permite que Satanás haga lo que él hace en ciertas ocasiones. No todo el tiempo, pero en ocasiones, él permite que él tenga y haga lo que hace en lo que refiere con cabezas de imperios o ciudades o naciones. Nada es muy pequeño para Dios, entiéndolo. A veces nosotros pensamos que es pequeño y no está interesado. Dios está interesado en todo. Así que ahora aquí tenemos la destrucción de Belsasar. Y él era quien dirigía el imperio babilónico. Hermano Suagre, si me permite, no quiero interrumpir ni alejarme del punto que usted presentó. Creo que es extremadamente importante. Yo creo que el Señor sí le permite a Satanás hacer su voluntad con respecto a todo esto. Pero no creo que dependa exclusivamente de la voluntad de Satanás. Creo que más bien cae en línea con la voluntad de lo que los seres humanos quieren. Aún podemos fijarnos en el pueblo de Dios Israel. Ellos deseaban ser como las otras naciones y tener reyes y pusieron a Saúl. El Señor les dio lo que ellos pidieron en esencia. Ahora, ese era el pueblo de Dios. ¿Cuánto más podemos ver a otras naciones y a otra gente y ver cómo Dios puede tratar con ellos? Podemos ver, por ejemplo, nuestra nación. El Señor, creo yo. Bueno, yo sé que tiene mucho que ver y está involucrado grandemente con respecto al liderazgo, especialmente una vez que ya está en su posición. Pero en cuanto a cómo llega a esa posición, ni Satanás ni el Señor está obligando a nadie a votar, ni a votar por uno en particular o el otro, sino que sale del corazón de la gente. Así que yo creo que la humanidad, nosotros aún tenemos una tremenda, y no voy a decir exclusiva, pero una tremenda influencia. No hay excusa. Me cienaste las votaciones. El Hijo de Dios tiene una tremenda responsabilidad. Realmente podemos entender lo más posible, digamos así, por qué las personas votan por la persona equivocada. No conocen a Dios, no proclaman conocer al Señor. Realmente no les interesa. Eso se entiende. Pero en lo que tiene que ver con los cristianos, por lo menos aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, estas personas no deben de estar votando de acuerdo a la persona que les agrada. Les agrada a aquella persona. Deben de avanzar según la palabra de Dios. Y yo no entiendo a una persona que se refiere a sí mismo como cristiano, como creyente, y ellos pues lo dicen, proclaman serlo realmente. ¿Cómo es que pueden votar por un candidato que está promoviendo el aborto? Yo esa parte no la entiendo. No puedo yo entender por qué hacen algo así. Su respuesta será un poco fuera de lo común. Bueno, es que hay otras cosas importantes en esto también, ¿no? Sí. Pero realmente sí hay otras cosas. Eso es verdad. Pero si solamente fuese esa otra cosa, yo no podría votar por nadie que promueve tal. Y nosotros hoy en día estamos enfrentando no solamente el tema del aborto, tan malo como es el tema, pero ahora están matando al bebé después que nacen en algunos lugares. Correcto. Mientras que creo que la decisión es que mientras que hay intención de matar al bebé, en muchos de los estados, cuando el bebé salga, si la intención era que el bebé no viviera, entonces podían matarlo después de que el bebé saliera del viento. Eso es algo horrible, eso es algo que no se puede entender. Yo no puedo ni siquiera pensar en ello. Bueno, yo no puedo describir ese asesinato a sangre fría, eso es lo que es. Es un asesinato abiertamente, quitarle la vida a un ser humano. Exacto, exacto. Es lo más horrible y atroz porque esa víctima, el bebé, es la más inocente de las víctimas. Así es. Y la madre es una víctima también. Y podemos decir que hay otras situaciones, siempre hay otras situaciones. ¿Qué puente arreglamos primero? ¿Qué bache llenamos primero? Pero los más importantes son los que van a dirigir la brújula moral de la nación. Así es. El aborto con seguridad, la familia, el hogar, el matrimonio, matrimonio del mismo sexo, todas estas cosas. Y no solo es Estados Unidos del que está hablando, hermano Swagger. Todo esto de lo que estamos hablando son cosas que afectan a todo el mundo. Es verdad, pero nosotros tenemos, bueno, nada que decir en lo que refiere a otras naciones, pero sí tenemos mucho que decir sobre esta nación. Tenemos algo que decir en cuanto a otros países, no con respecto a su gobierno, pero la palabra de Dios en Estados Unidos es igual en todo el mundo, ¿verdad? Así que podemos sentarnos aquí y decir, no me importa si estoy hablándole a alguien en el continente de Europa, África, donde sea. Un cristiano es un cristiano y la palabra de Dios nunca cambia. Qué bueno que lo mencionas. Muy bien. Algo que se me hace difícil entender, el tomar a un bebé, en particular un aborto tardío o infantecida después de que el bebé ya haya nacido y matándolo, vaya a un cuidado intensivo de prematuros. Ahí es donde nacen los bebés prematuros y cientos de miles de dólares se gastan para mantenerlos vivos. Dicen que nacen dos, tres semanas. Aún he escuchado más tiempo que eso, antes del tiempo de nacimiento. Es increíble cuánto esfuerzo es puesto para salvar a un niño como ese y después otro niño que es casi un término completo va a ser abortado. Es difícil entender, más sin embargo, está sucediendo casi todos los días. Así es. Así es. Entonces, otra cosa, si puedo incluir esto, usted habló de Satanás y que Dios le permite a Satanás hacer las cosas, se me viene en la mente Hope. Dios tenía confianza en Hope. No era, vamos a ver cómo responde Hope, pero él tenía confianza en Hope y le permitió a Satanás hacer lo que le hizo a Hope, esperando que Hope iba a responder de la manera correcta. Y yo creo que a veces Dios permite que Satanás haga cosas por el testimonio que saldrá de eso. Ya han pasado varias semanas y posiblemente un mes después, pero Dave River ha estado en uno de nuestros programas en las últimas semanas y miremos el testimonio que él tiene ahora, todo lo que pasó en la guerra de Vietnam. Más sin embargo, un testimonio tremendo y ministerio que Dios le ha permitido tener porque ha mantenido su fe en el Señor. Y yo creo que eso sucede una y otra vez, por lo menos es la voluntad de Dios en esas situaciones. De una manera u otra, sí sucede una y otra vez. Y Dios, Dios controla todas las cosas a la distancia y él puede hacer cualquier cosa que se tenga que llevar a cabo. Pero mucho de ello, ya tenemos que pausar, pero mucho de ello tiene que ver con la espiritualidad de la iglesia y dónde está, ¿no? Queremos que ir a la pausa, ya volvemos, así que por favor no se vaya. Daniel fue uno de los mayores profetas que jamás ha vivido. Él no se refiere como tal, pero el Señor Jesús sí lo dijo. Él nos entregó el plano para los futuros eventos como ningún otro profeta lo hizo. Este comentario trata con cada versículo en el libro de Daniel, y es algo que usted como creyente debe de tener y conocer, debe adquirirlo. Para más información, visite shop.jsm.org. Estamos de vuelta. Durante la pausa, Mike, hiciste una pregunta. Sí, bueno, la pregunta es esta. Sabemos que las actividades de Satanás fueron restringidas. Se le dieron límites en cuanto a Job. Y, bueno, las actividades de Satanás son restringidas más para el pueblo judío y los cristianos que para los seres humanos, los hombres y mujeres que no son salvos. ¿O también existe un nivel de restricción con ellos? Yo creo que sí. En gran manera creo que sí. Satanás no le puede hacer nada a un hijo de Dios a menos de que el Señor se lo permita. Y aún así, él pone los límites. Exactamente. Él no permite que Satanás haga lo que quiere hacer. No. Él pone los límites. Y eso, eso es una bendición para mí. Amén. Sé que el diablo, por ejemplo, él tiene poder más allá de nuestra habilidad, ¿no? Para, para enfrentarse a nosotros si se le permite que lo haga. Sí. Pero el Señor dijo que no permitiría que Satanás tuviese más lugar en nuestra vida, más de lo que podamos soportar. Lo que podamos soportar. Así es. Entonces, sí, Israel, qué bueno que dijiste eso. Los creyentes alrededor del mundo, no importa quiénes sean y dónde estén, si son creyentes, Satanás quiere ponernos a nosotros, a todos, bueno, fuera de circulación. Nos quiere matar a todos. Y si no puede hacer eso, nos quiere llevar a un hospital, ¿no? Donde no podamos nosotros operar. Él no puede hacer todo eso porque el Señor no permite que él haga todo eso. Ahora, mencionaste a Dave, Dave Reaver. Realmente el tremendo dolor que él, que él vivió. Ese sufrimiento por esa guerra en Vietnam, donde una granada explotó a pulgadas de su rostro. Y realmente fue una lucha para él que no muchos pueden soportar. No podrían soportar algo así. Muchos. Y estoy seguro que ahora él lucha con eso en ocasiones. Y definitivamente no lo culpo por ello. Pero Satanás solamente puede hacer lo que el Señor permite. Y eso se aplica así para todo el mundo que no le conoce también. Dios, Dios no toma. Yo, por ejemplo, veo personas que no conocen al Señor, que casi son todos, ¿no? Y yo tiemblo de solo pensar que tengo que vivir sin Dios. Dios, realmente tengo a alguien que me va a ayudar, que me va a guiar, que me va a enseñar, que me va a instruir. Y él no hace todo lo que yo quisiera que él hiciese, pero sí hace mucho más de lo que yo me merezco. Que es bueno, ¿no? Entonces, no. Satanás, él solamente puede hacer lo que el Señor permite que él haga. Porque aún con los que no son salvos, si no hubiera límites, entonces en cuanto una persona se comenzara a acercar, a aceptar a Cristo, entonces puede matarlos, pero no tiene esa opción. No. Él lo haría inmediatamente. Amén. Pero él no lo puede hacer. Y yo me fijo en mi vida. Habían ocasiones en las que yo debía haber muerto en un accidente o cosas similares y sin saber que fue la mano del Señor la que estaba sobre mí. Correcto. Todos estamos en esa categoría. Pero él se cuidó de nosotros. Alabado Dios. Así es. Lo que Satanás hace es primeramente mentir. Y él trata de hacer que nosotros, hablando de cristianos, ¿verdad? Que salgamos fuera de la voluntad de Dios para que nuestra fe sea puesta y realmente no le importa en qué, mientras que no sea Cristo y Él crucificado. Para que podamos comenzar a hacer las cosas nosotros solos porque Satanás sabe que podemos hacer un lío de las cosas lo suficiente nosotros solos. No necesitamos ayuda, pero lo que pasa es que el plan de Dios y su palabra son firmes y no pueden ser ajustados, cambiados, anulados, ni ninguna cosa similar. La obra consumada de Cristo es simplemente eso y la voluntad de Dios, el plan de Dios está ya en su lugar. Satanás, Él no puede cambiar nada de eso. Y si nosotros nos fijamos en esa escritura que estamos estudiando, antes de la escritura del verso, la palabra de Dios, la profecía ya había salido. Que el reino de los... 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 Amén. 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 Y definitivamente no es así en cada caso, no lo fue con Job, pero a veces nosotros los cristianos permitimos que Satanás tome lugar en nuestra vida por nuestras acciones y desobediencias a la palabra de Dios, por nuestra tibiez, podemos decir. El Señor tiene que tomar medidas para tratar de alinearnos. Aún entonces nosotros somos lentos en movernos. Bueno, eso es castigo o disciplina, como cuando un niño que actúa desobedientemente, el castigo no es para la destrucción del niño. El Señor no busca destruirnos. Él castiga a aquellos que Él ama. Y el Señor mismo, interesantemente, utilizó a reyes y reinos paganos para disciplinar a su pueblo a través de todo el Antiguo Testamento. A reinos paganos. Yo no quiero la voluntad de Jimmy Swaggart. Eso lo he tenido bastante. No lo quiero. Yo quiero lo que Dios quiere y solo lo que Él quiere. Alabado Dios. Yo creo que años atrás, Francis y yo estábamos en una ciudad en Alabama, predicando, y estaba todo saliendo muy bien, ¿no? Y una iglesia llegó a estar disponible. Nos dijeron que estaba disponible para pastorearla, y nosotros estábamos cansados ya de viajar tanto. Ella le había enseñado a Donnie todos los días, básicamente, y nunca falló en ir a un servicio. Y era difícil no vivir en esas circunstancias. Y una iglesia quería que nosotros pastoreáramos allí. Recuerdo que el sábado en la mañana fui a la oficina del pastor a orar. Allí me postré. Señor, yo quiero esto, pero yo no quiero una voluntad permisiva. Yo quiero tu perfecta voluntad, sea cual sea. Y no sé en qué año fue eso. Fue en los años 70, diría yo. Y yo no lo sabía en aquel momento, pero en el futuro vendría la hora de campaña, 600 estaciones de radio. En aquel momento yo no lo sabía, pero Dios sí. También la televisión. Yo eso no lo veía, pero Dios sí. En el futuro también estaba el centro familiar de oración. Yo no lo sabía, pero Dios sí. En el futuro estaba la Biblia de estudio del expositor. Yo no lo sabía, pero Él sí. Y si yo hubiese hecho eso, Dios lo hubiese podido hacer. Usted pregunta, claro que sí. ¿Lo hubiese hecho? No lo sé. Pero yo sí sé lo que me dijo. Me dijo, yo te he llamado a ser evangelista. Y cuando yo quiera cambiar eso, lo voy a hacer. Si quieres mi voluntad, vas a hacer lo que te he dicho que hagas. Y yo le dije, Señor, es todo lo que voy a hacer. Y le dije a la persona, disculpen, pero no, no podemos hacer eso. Muchas personas tienen una pregunta sobre la voluntad perfecta de Dios contra la voluntad permisiva de Dios. ¿Puede explicar eso? Realmente eso no existe, ¿no? Eso hay que explicarle un poco para decirlo, ¿no? Lo que es la voluntad permisiva. Dios, todo lo que Él tiene es su voluntad perfecta. Si volvemos, por ejemplo, a cuando Satanás, que en aquel momento era Lucifer, el ángel más sabio que Dios jamás creó, muy posible, podemos decir así, también el ángel más bello de la creación. Cuando Satanás, en aquel momento Lucifer, llevó su rebelión en contra de Dios, la evidencia es que él gobernó este planeta tierra bajo Dios en justicia y santidad. Y se exaltó luego en su propio orgullo. O digamos, en su belleza. Y Dios permitió que Satanás hiciese lo que él hizo. Definitivamente no fue su voluntad en lo absoluto, pero Él lo permitió, y podemos llamar eso una voluntad permisiva. Pero en lo que tiene que ver con seres humanos, no creo que eso existe, una voluntad permisiva. Solamente es la voluntad de Dios perfecta. Así lo veo yo. Tal vez ustedes tienen otra idea. Y usted habló acerca... ¡Gracias! 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 Hay consecuencias. Hay problemas. Él le permitirá a usted hacerlo, pero siempre hay consecuencias. Bueno, el Señor sí permite. Él permite nuestra voluntad, o podemos escoger su voluntad. Permítame decirlo. El Señor no nos creó para ser autómatas, para ser robots, para ser programados o computadoras. El hombre tiene una voluntad. Nosotros tenemos la habilidad de escoger, así como usted lo hizo en su situación, en su ejemplo, diciendo, Señor, hay una inclinación en mi corazón. Y no significa que lo que usted estaba buscando era malo, tomar una iglesia, pastorear una iglesia. No hay nada malo con eso. Pero, en su caso en particular... Hubiese estado mal para mí. A eso quería llegar. En su caso hubiera sido algo malo porque no era la voluntad perfecta de Dios. Hubiera sido su voluntad. Así que el Señor permite la voluntad y se nos permite escoger. Pero lo que tenemos que escoger es que sea su voluntad perfecta. Y eso encierra todo, su voluntad y el tiempo. Creo que ahí es donde muchos cristianos entran en una posición en la que la voluntad de Dios, las promesas de Dios, hay una seguridad en ellas. Pero porque a veces hay un retraso o el tiempo, la gente se cansa. Y ahí es donde Satanás puede entrar y comenzar a estropear las cosas. Pero algunas personas piensan que la voluntad de Dios, Dios va a querer que ellos hagan algo que ellos no quieren. Y todo lo que Dios llama a una persona que haga, Él le va a dar un amor por esa situación, ¿no? Un deseo por ello que nada más lo puede hacer. Entonces, hay personas que piensan, bueno, el Señor me puede llamar a mí a irme a África. Yo no quiero ir a África. Él no va a obligar a nadie a hacer algo que Él no les prepara para hacerlo. Así es. Hay muchos cristianos que creen que mientras más fuera del alcance sea la sugerencia del Señor, entonces es la voluntad de Dios porque no hay manera de cómo yo lo quisiera hacer. Y creo que mucha gente, por su posición, trata de hacer la voluntad de Dios. Recuerdo que le pregunté a Mark Montaigne, y ya tenemos que ir a la pausa. Él estaba saliendo de aquí, volviendo a Calcuta, India. Yo le pregunté, Mark, ¿te molesta salir de los Estados Unidos con todo lo que hay aquí? Yo he visitado Calcuta, ¿no? Y él me respondió lo contrario. No puedo esperar irme de aquí. Amén. Esa fue su respuesta. Se nos terminó el tiempo. No se pierda la próxima programación. Calcuta, ¿no?